¿Sabemos que eres un ser humano especial? ¿Sabemos que eres único y distinto? Sabemos que tienes una gran fuerza de interior. Sabemos que estás listo para cambiar la vida de muchas personas. Sabemos que tienes el poder de ser el héroe de tu familia. Sabemos que quieres y sueñas con ir por todo y ser reconocido por eso. Y sabemos que tú también lo sabes y sientes que debes hacer algo al respecto. Para eso nació New, para entrar en acción contigo. New ha sido creada para generar innovación, tanto en el modelo de negocio de redes como en productos y servicios, los que serán puestos a disposición de nuestros clientes, distribuidores y empresarios asociados. New es una empresa cuya misión es ser una compañía dedicada a enriquecer la vida de las personas por medio del desarrollo de productos y servicios, principalmente educativos. En realidad, lo que New busca es conectar con lo esencial de la vida y ayudar a las personas a conseguir un equilibrio entre lo espiritual, lo económico y lo personal. Para que así, todas y cada una de ellas pueda encontrar en su propia esencia la clave de la felicidad. En New te ayudaremos a potenciar tu pensar, a conectar con tu sentir y principalmente a hacer, sin miedo a equivocarse, para que tu ser aparezca en todo su esplendor. Sabemos que esta es la única forma de que los seres humanos construyan su propio destino de éxito. En New descubrirás un espacio donde personas como tú, con tus mismos intereses, deseos, sueños y pasiones, se reúnen para vivir una experiencia de crecimiento y aprendizaje, reforzando y potenciando tu ser, que para nosotros es, simplemente, lo más importante. Queremos que cada vez que vivas un programa educativo, sientas que has cumplido y superado un ciclo y que te mereces salir a disfrutar la vida, como cuando salías de vacaciones con tus amigos. Solo que esta vez te invitaremos a que lo hagas descubriendo el mundo. Atreviéndote a viajar y conocer otros países y otras culturas, haciendo amigos en diversos continentes y sintiendo que tu vida tiene la emoción que siempre deseas. En New acompañaremos a todos los que quieren aumentar sus ingresos y potenciar sus talentos, incrementando sus conocimientos y habilidades para que sus actuales unidades de negocio sean más rentables. Así como también estaremos con los que quieren emprender, viviendo junto a ellos todas las etapas que tenga su proyecto. O para que tu carrera profesional sea un verdadero ejemplo a seguir. Es que no hay nada que haga sentir mejor a las personas que cosechar lo que se ha sembrado con disciplina, esfuerzo y mucho trabajo. New es un concepto nuevo y único. Es una alternativa real y concreta para transformar la vida de las personas que van por más. ¡Bienvenido a tu nuevo proyecto de negocios e innovación urbana! ¡Bienvenidos a New! Yo quiero este nuevo proyecto del proyecto para hacer un proyecto de negocio! ¡Bienvenido a tu nuevo proyecto de negocio! ¡Innesis un proyecto de negocios para con nosotros! ¡Innesis un proyecto! ¡Innesis un proyecto de negocio! Gracias.